Música Y cumpliendo ya casi con una tradición deportiva, podríamos decir que se hace este triangular en beneficio además de la misión que el Padre Honorio tiene en México. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo lo vives este partido? Bueno, pues algo que ya es tradición, creo que van 16 años, ¿no? Comenzó con don Alejandro y todos los sacerdotes que han ido pasando por aquí, juntamente con Mari, han organizado esto, ¿no? Y solamente me queda de darles las gracias tanto a los jugadores de Usama como de Navaleno y de Numancia, ¿no? Porque generosamente colaboran para ese proyecto, juntamente con la gente de Navaleno, ¿no? Que compra los boletos para poder entrar. Si supiésemos verdaderamente la importancia que tienen, ¿verdad? Estas ayudas, que aunque cuantitativamente no sean muy grandes, pero dicen mucho, ¿no? Claro, claro, no importan. Lo que importa es que podamos hacer felices a algunas personas, ¿no? No tenemos un banco para sacar dinero, ¿no? Sino que simplemente es poner un granito de arena para hacer la vida un poco mejor a tantas personas necesitadas, sobre todo los ancianos. ¿Cómo lo destináis? ¿Va a un fondo común o van a proyectos específicos? Tenemos un fondo común y va allí y lo administran unas monjitas de una parroquia donde yo estuve en la ciudad de Querétaro y ellas son las encargadas simplemente de preparar la comida con gente de la parroquia que generosamente preparan las comidas y a partir de la pandemia ahora les suben las comidas a sus casas. Antes ellos iban allí al comedor que tenían y se les daba una comida. ¿Hay una necesidad mayor ahora todavía de ayuda o cómo está en estos momentos? Bueno, pienso que la situación sigue siendo igual, ¿no? Porque la parroquia que nosotros tenemos está en las afueras de la ciudad, gente muy necesitada, gente que ha tenido que emigrar de sus pueblos a la ciudad en busca de un poco mejor vida, ¿no? Padre Honorio, que esto se repita mucho, que querrá decir que esa solidaridad sigue viva y que por su parte pues llega además a las personas necesitadas. Pacheta en esta tarde de fútbol en Navaleno, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, aquí con los amigos. Pacheta disfruta del fútbol de primera, del fútbol de segunda y del fútbol aficionado, ¿no? Este es el fútbol de amigos, este es mucho más placentero que el otro, mucho más placentero. Uno disfruta desde fuera y desde dentro, ¿no? También porque tú lo sientes, ¿no? Porque has jugado ahí muchas veces. Todavía te llama el querer jugar, pero es que las últimas veces siempre al final he tenido sustos, lesiones y demás y ya decidí que no puedo jugar al fútbol. Te va mucho más deprisa la cabeza que el cuerpo y al final te rompes, así que no, quieto. Va mejor lo de dirigir, ¿no? Mejor, por lo menos tiene menos riesgo, por lo menos para mí, menos riesgo. Menos riesgo físico, pero mental, cuidado, ¿eh? El mental es bastante más duro, sí, bastante más duro dirigir que estar jugando. Cuando juegas solo piensas, tienes las obligaciones tuyas, pero cuando diriges tienes las obligaciones de todos. ¿Cómo vas pasando el verano por aquí, por la zona? Ahí estamos en casa, en Quintana Roo, salas, pues en toda esta zona. Bueno, disfrutando del monte, de sus fiestas, de su gastronomía, disfrutando de la familia, disfrutando de cosas que hacía mucho tiempo que no disfrutábamos. Bueno, y nos hemos llevado una alegría estupenda con el triunfo de la selección femenina, ¿no? Que bueno, todo lo que sea triunfo es estupendo y desde aquí mi felicitación enorme a toda la selección femenina, claro que sí. Se lo merecen porque además es un trabajo constante, ¿no? Que luego da sus frutos y de eso, Pacheta. Ser campeón del mundo no es fácil en ninguna, en nada es fácil ser campeón del mundo. Y en este caso, pues mira, las chicas lo han hecho muy, muy, muy bien. Se han quitado la espinita, ¿no? Que teníamos con Inglaterra. Bueno, pues mira, sí, sí, sí. Lo hemos hecho las chicas, muy bien, muy bien las niñas, muy bien. Desde aquí mis felicitaciones. Como decía Pacheta, vamos a hablar solo de lo de aquí, ¿no? Pero claro, no podemos evitar el decir cómo se presenta la próxima temporada. Sí, está, está chulo. Ha empezado ya la primera y segunda edición, está interesante. Así que ahí vamos siguiéndola y viviendo esto. ¿Está basando algún plan? No, lo que haces es estar siempre preparado para todo lo que pueda llegar. El fútbol es muy caprichoso y a veces muy rico. Entonces, a esperar lo que pueda venir y estar pendiente también del mercado internacional y demás. Y bueno, pues a lo que pueda venir para seguir trabajando. ¿Alguna preferencia? No, no, nada. Veremos a ver. Es que todas las preferencias que tengas, es verdad que los sueños se cumplen. Cuando piensas mucho en ellos puede llegar. Pero en estos momentos no. En estos momentos lo que queremos es seguir formándonos. Y cuando llegue esa posibilidad de trabajar, estar preparados para ir. No, no, no hay más. Deciros que, en nombre propio y portavoz de los que organizamos, porque somos mucha gente los que estamos implicados en hacer esto, os agradecemos enormemente, sobre todo al Numancia y a Lusama, la colaboración que tenéis durante 16 años. Y ahora el Padre Honorio os va a decir lo que se puede hacer con el dinero que recauda. Si hacéis el favor de escucharle. Bueno, pues mira, ese dinero lo entregamos nosotros a unas religiosas que llevan un comedor en la parroquia que yo estuve en Querétaro. Ahora he vuelto otra vez a Querétaro y espero estar allí con ellos, ayudarles. Ellas preparan las comidas y ancianos y gentes necesitados todos los días bajan a comer allí al comedor. Toda esta obra es gracias a vosotros. En nombre de ellos y del mismo propio, solamente tengo una palabra para decirles a todos ustedes, a Osama, a Numancia y a Navaleno, mil gracias de corazón. Bueno, ahora el premio que hacemos muchos años se lo vamos a otorgar a la más capacitada, que parece que ha jugado en la selección, porque ha ganado a todos los chicos. Lleva muchísimos años Domingo Heras que nos arbitra de una manera altruista. Yo creo que se merece un aplauso el chaval. Porque menuda palanca se mete. Se lo entrega. Ahora el representante del Numancia que haga el favor de cogerle una placa, que creo que merecéis mucho más. Y por último, el Club Deportivo Usama va a hacerlo. Y ahora si hacéis una foto para... ¡Aplausos! ¿Cómo está la chica? ¿Cómo está la chica? Gracias.